de la mañana, 43 minutos en Noticias Caracol, el periodista es usted, vea por ejemplo este reporte que nos hacen llegar desde un conjunto residencial en la localidad de Engativá, en Bogotá. La comunidad reclama la adecuación de un parque al que hace ya dos años le quitaron sus juegos porque los iban a renovar y desde entonces los niños se quedaron sin espacio de recreación. Como administradora del conjunto residencial Afidro la Palestina quiero hacer una denuncia referente a los juegos infantiles del parque público, teniendo en cuenta que la alcaldía de Engativá los retiró aproximadamente hace dos años y medio para arreglarlos con el compromiso de devolverlos. Queremos aclarar que este parque fue donado por Bavaria para los niños del conjunto, somos 496 unidades, de los cuales son aproximadamente 300 niños que se están viendo afectados sin este espacio. Queremos que nos devuelvan nuestro parque para que podamos jugar, queremos más juegos, pues se llevaron nuestro parque y nos lo han traído de vuelta, necesitamos un parque para poder jugar y poder divertirnos y para poder estar bien con nuestros amigos, tener algún lugar en que jugar para poder divertirnos, necesitamos que nos devuelvan nuestro parque. ¡Queremos que nos devuelvan el parque! ¡Gracias, hermano, ahí estás hoy tú! Y desde Miraflores, en Guaviari, Edwin Pizarro, nos cuenta la difícil situación que viven más de 5.000 habitantes por la orden de cierre de la única vía que los comunica con el municipio de Calamar. Para la Fiscalía, los alcaldes de dichos municipios fueron permisivos en la construcción de una carretera de 138 kilómetros en el corazón de la selva, lo que provocó una tala indiscriminada de miles de árboles y un daño ecológico irreparable. Sin embargo, la comunidad pide una solución a este problema. Uno de los 5.000 habitantes que se encuentra en el municipio de Miraflores, Guaviari, representando a 14 resguardos que se diferencian en 16 etnias indígenas y de comunidades afrocolombianas, que no estamos de acuerdo con una decisión que ha tomado el Estado por intermedio de un juez de la república, donde ordenan inmediatamente el cierre de la única vía que tenemos nosotros. Hacemos un llamado al gobierno para que vengan a nuestro municipio, a ustedes los medios de comunicación, para que por favor lleguen aquí a nuestro municipio y vean la realidad de la problemática que tenemos nosotros. Algunos medios de comunicación han puesto en sus artículos diciendo que hay 138 kilómetros de vía construidas en el periodo del 2016 al 2019 de los actuales alcaldes, pero nosotros como comunidad miraflorense queremos desmentir esto. Estas carreteras terciarias o caminos vecinales, como nosotros los llamamos, que son más étnicos, comunitarios y de humildes campesinos, tienen más de 40 años de existencia. Nosotros como comunidad miraflorense estamos prestos a las decisiones que el gobierno nos está imponiendo, pero esta no es la medida que tienen que tomar cerrándonos, esta es la única vía. A 200 metros tenemos nuestras plantas generadoras de energía, más adelante nuestro matadero municipal, más adelante nuestro cementerio municipal y por esta misma vía que nos han cerrado está nuestro relleno sanitario y en cuanto a cantidades, instituciones educativas que se encuentran. Mi nombre es Edwin Romero Pizarro y he informado para el periodista soy yo. Ya lo ven en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.